¿Cuáles serán los siguientes power-ups de Roronoa Zoro? Me encontré un artículo en internet de mis amigos los gringos de la página GameRant.com Ellos señalan cuatro poderes que van a darle a Roronoa Zoro que harán que su nivel se incremente de una manera super poderosa Vamos a certificar si sus opiniones tienen validez dentro de la historia El generalísimo Dante de Gaula es quien nos acomete A ver, tenemos que entender que One Piece ciertamente tiene una historia maravillosa y vasta Y también tiene una creación de mundo impresionante Pero a fin de cuentas es un shounen neketsu Y la resolución de los conflictos en esta clase de shounen es a base de combate Es por eso que nos encanta estar hablando de los niveles de pelea Hablando de combates singulares Hablando de hipotéticas batallas entre diferentes personajes Evaluando quién ganaría Y entendiendo que Roronoa Zoro está basado el 100% Bueno, el 99% del personaje en lo que significa el combate Siempre Zoro aparece en las tier lists Y en las discusiones principalmente Porque es un personaje controversial por cómo se desarrolla dentro de su historia O mejor dicho, la falta de desarrollo que ha tenido Pero a fin de cuentas es de los más populares Es de los más populares porque es épico y tiene paneles épicos A pesar de que en desarrollo deja mucho que desear Dentro de la comunidad, ciertamente los gringos son de los más aventajados Fanboys y defensores de Roronoa Zoro Y es que han dicho cosas como que Zoro es superior a Luffy Como que Zoro va a matar a Kaido Y otras cosas similares Evidentemente es muy divertido escuchar esas cosas Porque no tienen ninguna clase de sentido dentro del canon de la historia Pero bueno ¿Qué clase de power-ups podría obtener Zoro según los gringos? Número 4 Ponen control adecuado sobre el Haoh Shokno Haki El Haki de conquistador imbuido en las espadas Teóricamente este no sería un power-up porque Zoro ya lo tiene Seguramente sería un refinamiento a dicho power-up que obtuvo en Onigashima Yo he hecho varios videos hablando de este power-up Que realmente no tiene tanto sentido Pero bueno, va con el personaje de Zoro Que requiere obtener poder y de manera rápida Y es que si tomamos en cuenta el tamaño de Enma Realmente no tiene sentido Porque Oden era un personaje mucho más alto Y a fin de cuentas es una espada que estaba hecha ad-hoc Eso es, precisamente para que Zoro accesara a un nivel de fuerza Que le permitiera ciertamente cortar a Kaido y ser relevante en Onigashima Pero que no quepa duda Que la facultad de usar el Haoh Shokno Haki El Haki de conquistador avanzado se lo trae Enma Si bien es cierto que Zoro tiene Haki poderoso Zoro no tiene la facultad de usarlo a discreción Él, si no tiene a Enma, no podría usar el Haki de conquistador avanzado Ese que desborda el Haki de las espadas Ese es el trabajo que tiene Enma en el control y en el poder de Roronoa Zoro Seguramente si Zoro quisiera mejorar su Haoh Shokno Haki Su Haki de conquistador debería ir desde el inicio Esto es, primero con la intimidación y entrenar dicha intimidación Para que en primera instancia no ataque a todos Para que lo pueda hacer más selectivo También para que lo pueda usar a manera discrecional Cuando él quiera Y después seguramente ya intentar ir al avanzado Tenemos que entender que Luffy sí tomó clases de todo esto Tanto del Bozo Shokno Haki, Haki de armamento En versión Ryu con Kyogoro de la Flor Como del Haki de conquistador Bueno, que a fin de cuentas Él usó la teoría básica del Bozo Shokno Haki Al conquistador en el techo con Kaido Y es así como me permitió a Luffy poder usar este Haki avanzado Y el mejor power up que tú podrías obtener es suscribirte Y darle like en estos momentos al canal y al video Es gratis y obtendrás los mejores videos de One Piece En el número 3 dicen que Zoro debería usar El estilo de 9 espadas Con el Haki de conquistador embuido A manera de Ashura Y bueno, nuevamente Esta es una consecuencia de realmente mejorar El Haoh Shokno Haki Mejorar su Haki de conquistador De una manera poderosa Y es que de alguna manera Tenemos que certificar Que este es el ataque que más potencia Debe tener Zoro en su repertorio Lo usó con Kaido en el techo Y logró realmente hacerle una herida Shonen Silla Pero a fin de cuentas No fue la técnica con la que finiquitó a King Y esa técnica con la que finiquitó a King Ciertamente tenía Haoh Shokno Haki avanzado El Haki de conquistador avanzado que desborda Y es que fue en la pelea con King Cuando decidió finalmente darle todo el Haki Que Enma le pedía Y es así como podó despertar este Haki de conquistador Y Enma lo permitió impactarlo en la espada En el número 2 hablan de una mejora en Enma Y es que a fin de cuentas Enma es una espada poderosísima Forma parte de las 21 Owazumono Grandes espadas dentro del mundo de One Piece Fue creada por Shimotsuki Kosaburo Un famoso artesano herrero en el país de Wano En Goyama Kitetsula notifica que Enma Está a punto de convertirse en una espada negra En una cocteau Y ellos hablan que Enma va a ser un power-up para Zoro Esto es que Zoro va a lograr convertir Enma en una cocteau Y ciertamente eso sería un incremento en la dureza Y en la calidad de la espada que porta Roronoa Zoro Y evidentemente aquí podíamos entrar en un debate ¿Quién fue realmente el que hizo cocteau a Enma? Seguramente el último trayecto lo va a llevar a cabo Zoro Sin embargo todas las peleas de Kosuki Oden También impactaron demasiado a que se llegue a esta proeza Seguramente esto haría que Enma accesara a las espadas más poderosas Y ahora serían trece saiyo o watsumon o grandes espadas Ciertamente haría mucho más poderoso a Zoro Y como número uno Dicen la habilidad de ver el futuro Una habilidad de Kenbonshock no Haki De Haki de observación Es curioso que al ser la número uno Me parece la más errada Y es que Zoro No ha sido alguien que realmente Siempre esté con el Kenbonshock no Haki A tope Incluso Oda en un SBS Nos ha notificado que Luffy Siempre será más especialista En el Haou Shok no Haki Mientras que Zoro Será especialista en el Bozou Shok no Haki El Haki de armamento Y Sanji en el Haki de observación El Kenbonshock no Haki El problema de esto es que Zoro Ha demostrado deficiencias Por cuanto hace al Kenbonshock no Haki Al Haki de observación Y es que por ejemplo Si nos ponemos a ver Lo que pasó en Death Rosa con Pika Zoro tenía que estar tranquilo Y estar certificando Donde estaba realmente Pika En ese golem de piedra poderosísimo Y ciertamente logró hacer el trabajo Logró finiquitar a Pika Sin embargo tuvo que cortarlo en varias ocasiones Tuvo que estarlo buscando Y aparte se le había escapado previamente Lo cual puso en peligro a Dress Rosa Bien es cierto que hemos visto Proezas de Zoro en Kenbonshock no Haki Como darse cuenta de la presencia De un adversario a grandes distancias Junto con Luffy Y junto con Sanji De alguna manera creo que Zoro No es tan bueno en Kenbonshock no Haki Ciertamente sería un buen power up Pero creo que es claro y evidente Que Sanji es el más aventajado Para poder accesar a esta clase de Haki Quizá al final de la obra podría llegar a tenerlo Pero no se me hace como lo más importante Para Zoro en estos momentos Aunque bueno también tenemos que tomar en cuenta Que una de las deficiencias más grandes de Zoro Es la falta de movilidad Estando en el mundo de One Piece Hemos visto a personajes que pueden volar Que pueden nadar Que pueden moverse a una velocidad impresionante Su rival precisamente Sanji Es de aquellos que tienen las movilidades más grandes De todo el mundo de One Piece Y Zoro al contrario Zoro incluso se pierde Quizá los power ups más relevantes para Zoro Deberían venir ahí La habilidad de no perderse quizá Eso quizá no incrementaría su poder Pero seguramente lo haría más confiable Porque realmente Oda Pasa muchos problemas Para poderlos llevar de un lado a otro Cuando simplemente no puede caminar En línea recta sin perderse Me da mucha curiosidad De que si están hablando hacia el futuro No hayan dicho el cambio de una espada Porque yo estoy en la comunidad de One Piece De español desde hace mucho tiempo Y he escuchado a mucha gente Que iba a cambiar la espada Zoro Que iba a cambiarla por una más poderosa Que ibas a cambiar la sanda Ikitetsu Por la nida Ikitetsu Que iban a forjarle una espada especialísima Y personalísima a Zoro Bueno quizá se les pasó a mis amigos los gringos Establecer esa posibilidad Pero a fin de cuentas creo que es latente Siempre con Zoro El hecho de que puedan darle una nueva espada Le han dado como 17 espadas Seguramente intentará Oda incrementar su poder Dándole una más Incluso los fanboys más aventajados Ven a Mihawk morir Y a Zoro usando su espada La espada Yoru Seguramente sería un momento de fanservice impresionante Ahora no sé si Zoro tendría la facultad De usar esa espada Porque es realmente completamente distinta A una katana japonesa Pero bueno por cuanto sea fanservice Seguramente mucha gente estaría súper contenta Espero que te haya gustado el video Me divertí bastante hacerlo Evaluando a mis amigos los gringos